Este 2020 la Chirigota Akan, pionera entre todas las agrupaciones del Carnaval de Marchena, volverá a estar presente en el certamen de coplas que se celebrará este sábado 8 de febrero después de que la edición pasada fuera una chirigota callejera y no actuara en escenarios. En el año en el que se cumple su décimo aniversario, los máximos impulsores de esta fiesta en nuestro municipio nos traen en esta ocasión una obra maestra. En la entrevista que concedieron a nuestro compañero Miguel Gil para el nuevo programa de radio y televisión Marchena del Popurrí, poco pudimos conocer de sus letras y tipo, ya que siempre lo mantienen como sorpresa hasta última hora. Este año cuentan con unos 15 integrantes, muchos de ellos nuevas incorporaciones procedentes en algunos casos de otras localidades cercanas a la nuestra, como la Antejuela o Puebla de Cazalla, donde hay muchos aficionados al Carnaval. Enseñamos poco, como siempre, poco y mal, como siempre, para no cambiar. Y nada, ya más o menos con Tometito y esperando que llegue Carnaval. Y ya cumpliendo nuestro décimo aniversario. A ver cómo saben las cosas. Empezamos después de feria. Marchar después de feria empieza todo y acaba todo. Acaba el verano, empiezan los Carnavales. Y ya empezamos con los ensayos y demás. Nosotros empezamos a coger el paso doble en septiembre. Y la verdad que, bien, este año el repertorio no ha ido muy mal, la verdad. Ha ido un buen repertorio. Sí, la verdad que está todo más o menos metido. Estamos perfilando cosas, pero bien, la verdad que bien. En la dirección de la Chirigota Acán repiten Antonio Borrego y Antonio Cabello, incorporándose también a la autoría de letras, Juan Crespo, y a la de la música, Rafa Castilla. Además, del certamen de este sábado, participarán en el Pasacalles de Marchena el día 15 y ya tienen cerrados varios contratos en otros lugares y recintos privados. Nosotros empezamos el día oficialmente, el día 8, con el certamen y el pregón, que el pregón era, como sabéis, mi hermana Natalia. Y después, el día 15, tenemos el Pasacalles y tenemos varios contratos. Tenemos cerrados ya bastantes sitios. Lo que pasa es que las fechas no están realmente ubicadas. Esperemos que todo el pueblo de Marchena asista, como todos estos años, al certamen, al Pasacalles, importante. Se está haciendo convocatoria desde personas anónimas en este pueblo para que la gente acuda al Pasacalles. Y eso, si la gente no sale, es mucho más complicado para nosotros. Esperemos que todo el mundo venga, se disfrace y nos acompañe a las agrupaciones. Esperemos que el tiempo acompañe, porque, por ejemplo, el año pasado, el tiempo acompañó, fue genial. Y si es así, que acompañe, que salgan todos los marcheros a la calle. Y disfruten ese día con nuestro, ¿no? Que luzca el carnaval de Marchena, que hay cuatro agrupaciones que lo dan todo, que estos son muchos meses de ensayo, para que se vean los frutos. Que la gente lo disfrute.